Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí con su amigo Dibuneos En esta ocasión chicas, yo sé que les había dicho que el video de ayer, de antes y de ayer Iba a ser el último de Halloween, pero hoy me quise traerles el último ya este Porque fue una inspiración que me dio de repentazo y pues se los traje aquí a compartir con ustedes Bueno en esta ocasión estamos aplicando un color blanco, que este color blanco es el de Fantasy Neos Pero la verdad está muy muy cremoso, como les digo yo y siempre les ando recomendando Hay que echarle un poquito de acrílico cristalino para poderlo moldear muy bien Porque vean aquí el batidero que se estaba haciendo en esta uña La verdad por más que lo quería moldear, no se moldeaba, aparte se le pegaba mucho el acrílico al pincel Es lo que pasa cuando no revolvemos acrílico cristalino a estos acrílicos de color Siempre que nos pase esto hay que echarle acrílico cristalino para que agarre una mejor consistencia Yo en este caso no lo había echado, entonces ya aquí más adelantito en una de las últimas perlas Que le voy a estar poniendo lo revolví y así es como lo pude aplicar mejor en la uña Vean aquí de todos modos, aquí todavía no lo revolvía y el acrílico estaba muy cremoso Estaba batallando un poquito con él, aparte chicas que como ya está haciendo un poquito de frío Aquí en mi ciudad donde yo vivo, ya el acrílico tarda un poquito más en secar Está un poquito más como aguadito, como húmedo Entonces tenemos que tener los acrílicos perfectamente bien para poderlos moldear adecuadamente Tenemos que revolverlos con acrílico cristalino No se preocupen por la pigmentación, no se les va a bajar la pigmentación chicas Recuerden que cuando no se pueden moldear o están muy pegajosos Así como pueden ver este blanco, es porque tienen demasiado pigmento Entonces si le revolvemos un poco de acrílico cristalino no pasa nada Y bueno, aquí ya está la última perla que vamos a aplicar Y vean aquí la diferencia después de haberle aplicado lo que es el acrílico cristalino Vean la manejabilidad que tengo con el acrílico La primera perla ni siquiera se me escurre Tengo tiempo para poderla moldear, acomodarla y después difuminarla ligeramente hacia punta Recuerden también irse fijando mucho en los laterales Vean aquí como yo lo presiono porque como pueden ver o si se fijaron Habían quedado un poco gruesos Entonces yo ahí lo que hice es que lo revolví con acrílico cristalino De igual manera miren este negro, tampoco había hecho eso Y miren, aquí vamos a ver lo que es el problema que llega a sucedernos mucho chicas Y muchas de ustedes me preguntan a mí que si por qué no lo pueden moldear Aquí disculpen la toma, está un poquito borrosona No me había dado cuenta en ese pedacito como que desenfocó Pero fíjense aquí con esos acrílicos Cuando no los disolvemos o no los rebajamos con acrílico cristalino Es un poco más difícil chicas siempre moldearlos Tratar de darle la punta, la forma a la punta deseada Y más si son esculturales Con el tip no es tanto porque el tip ya tienes tú la forma hecha No vas a batallar tanto Pero cuando son esculturales como en este caso Si no lo revolviste con acrílico cristalino Es un batalladero un poquito más Para poderlo acomodar, para poderlo moldear Tienes que dejar que tome consistencia y que el acrílico vaya secando Pero mientras seca lo tienes que ir moldeando Para que no se te mueva la forma de la uña que quieres realizar Y bueno, la verdad es porque vamos a estar utilizando acrílico Pintura acrílica Y pues se me manchó, no me había dado cuenta Pero pues eso no tiene nada que ver chicas Ustedes vean el diseño Y bueno, aquí ya solamente vamos a encapsular Recuerden que cuando vamos a encapsular un color Como en este caso, un color muy oscuro Como en este caso el negro Tenemos que mojar o humedecer un poquito lo que es la base Para poder dejarla uniforme Y que no nos queden esas burbujas molestas que siempre quedan Cuando ustedes aplican el acrílico cristalino Sin haber antes humedecido lo que es la base Y bueno, la primera perla la puse en el área de peralte Esta última perla que vamos a estar aplicando en el área de cutícula Después la llevo de lado a lado Ahí la bailo un poquito más Y la difumino ligeramente hacia punta Aquí ya vamos a empezar a limar Vamos a estar limando con una lima 100-100 Si se fijan la toma está más cerca Porque como no tengo el flash o la luz de la cámara Entonces yo pensaba que no se iba a ver muy bien Pero la verdad se ve muy 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 bien este video Se aprecia perfectamente lo que estamos haciendo Y bueno, aquí como pueden ver Le estaba dando la forma en los laterales Retiré faldones Cuadré punta y aquí estamos dando una limada envolvente En toda la superficie de la uña Para darle estructura a esta uña Que nos quede lo más bonito que se pueda Recuerden que ustedes para no limar tanto Tienen que hacer la aplicación desde el principio correctamente Al igual que la encapsulada Si ustedes encapsulan muy grueso O aplican una base muy gruesa Y lo todavía encapsulan Recuerden que ustedes van a batallar más Al momento de estar limando Porque van a tener que rebajar mucho más el acrílico Y van a tardar más tiempo con sus clientas Y bueno, aquí ya estamos puliendo Como pueden ver Les dejé un poquito más en cámara lenta Lo que es la pulida y la limada Para que la puedan apreciar La puedan apreciar todos bien Y todas aquellas personas que son Principiantes Pues puedan ver un poquito más De cómo es que yo limo Y puedan agarrar o formar su propia técnica Aquí chicas vamos a estar dibujando Lo que son unas letras Que es una letra I y una letra T Esas no sé qué significan Es de la película de eso El payaso Entonces solamente lo que Lo que estuve haciendo es aplicarlas aquí Y después alrededor En algunos puntos de la uña Que es en el área de cutícula Y en una de las puntas Vamos a estar aplicando este color blanco Solamente así como difuminándolo Así para que no quede muy 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 blanco Solamente es como una pasadita así difuminada Después yo con el mismo limpiador De brochas Le paso otro Para quitarle un poquito más el color Para que no se vea tan intenso Y que se vea más O sea mucho mejorcito Ya aquí en la otra uña Vamos a estar dibujando Lo que es una tumba Recuerden que estas son para Halloween Entonces vamos a dibujar una tumba Que nunca falten en los diseños Para darles ese toque De esta temporada de Halloween Y bueno aquí como pueden ver Solamente estoy dando unas pinceladas No lo estoy aplicando muy 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 bien El blanco Solamente al contorno Si hay que aplicar muy bien Lo que es el contorno del dibujito Lo demás que se ve así como si fuera viejito Porque pues ustedes saben Para que dé más un poquito más de miedo Y aquí en la punta de la tumba Vamos a estar dibujando una cruz Y en el centro de la tumba Vamos a estar dibujando las mismas letras Vamos a estar poniéndola ahí Y la T Aquí como lo pueden ver Estoy utilizando chicas Las pinturas de Fantasy Neos Las acrílicas se las recomiendo Son muy buenas Solamente no hay que dejarlas En un lugar muy acalorado O algo así Porque se secan Pero si las cuidan O algo así Pues les van a durar bastante Aquí le estaba dibujando Así como que unas gotitas de sangre A esta uña Pero la verdad Al último me arrepentí Y creo que si les mostré Le dibujé como que un ojito Así solamente Terrorífico A mi manera de ver Aquí es como les digo Aquí ya lo borré Y aquí vamos a empezar A dibujar el ojito terrorífico Y feíto Que le dibujé aquí En esta uña Para todos aquellos Que critican de repente Hay para que critiquen Un poquito más Como dicen unos Hay que echarles croquetas Para que sigan ladrando Y bueno Aquí vamos a estar dibujándole Las cejas Las cejas Así pues hay que ponérsela Muy bonita Muy nice Pero a la vez terrorífica Así como que chueca Como cuando no se saben Pintar las cejas Chicas Así más o menos Entonces ya después de esto Le vamos a estar dando Algunos detalles A este tipo de De ojito Alrededor del ojo Le vamos a estar dibujando Una boca Y en el dedo Perdón En el dedo anular Chicas Dibuqué a un payasito Ustedes ahorita Van a ver El dibujito Que traté de hacer O que más o menos Me quedó A mí sí me gustó La verdad Nunca había dibujado Un payasito Pero ustedes Hortaban a criticar No se los pasé A mostrar en cámara Chicas Porque la verdad Apenas es cuando Estaba agarrando Inspiración Y entonces Yo no sabía Ni qué hacer Y bueno Aquí ya por último Vamos a aplicar Lo que es El finish gel Yo les aconsejo Que les recomiendo El finish gel De fantasy neos O el de rs Que da muy buen Este muy buen brillo Y bueno Aquí ya estamos Finalizando Chicas Esperando que les haya gustado Recuerden darle Un super mega like Si les gusta el video Si les gusta el diseño Cómo quedó Y todo Y comentar Qué tal les pareció Y suscribirse Si no están suscritos Clique a la campanita Para que youtube Les notifique Cada vez que yo subo Un video Y pues aquí está El resultado final Vean el dedo Del anillo Cómo quedó El payasito Ahí muy muy A mí sí me gustó Bastante Chicas Se está volteando Así como de lado No está todo el rostro Pero la verdad A mí me gustó Bastante La forma en que Quedó este payasito Y pues la verdad Muy terrorífico Para estas temporadas Esperando que les haya gustado Bastante Recuerden Seguirme por instagram Que ahí estarán Todas las fotos Publicadas Antes de los videos Aquí en youtube Y pues recuerden También Vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez